Que hay más cortes, más audios. Vamos con el siguiente. Yo digo porque cuando empecemos a tirar de esto, yo os lo digo con conocimiento, aquí van a salir víctimas del PP, van a salir del PSOE, de Podemos, de FIU, de Esquerra, y no sé si me estoy dejando alguna más, y del mundo empresarial y tal, digo a mí. O sea, yo no pienso hablar de ideología. Para mí solo hay verdugos y víctimas. Y lo que se haga es en la protección de todas las víctimas. Da igual de dónde venga. Digo, mira, esa es mi única condición. Ahí dijeron que, oye, tienes perfectamente justo lo que estás pidiendo y me parece bien que no puedas hacer eso. Y entonces cada medida que se tome tiene que cubrir a todo el mundo. Pues amigos, os quedan un poco los pelos como escarpias, señor Vera. Dice que cuando él actúe, que luego no va a separar a las víctimas porque él es un verdugo que actúa, que va a sacar toda la información, que va a ir, que caiga que caiga, con la única intención, lógicamente, de hacer caso a las órdenes de Sánchez. Que es acabar con esto, sea como sea. Y sea como sea, en este caso, puede ser de cualquier forma. Se ha dicho, el confidencial es un medio más que serio y cuando publica esto es porque lo tiene bien atado. Es decir, cuando tenga que presentar algo para cubrirse, porque imaginemos que le ponen una demanda o cual, lo tienen seguro, que lo tienen muy bien atado. Son los que primero sacaron las cartas y las cartas las sacaron porque las tenían. Y efectivamente nadie puede decir que es que las cartas eran inventadas. ¿Por qué? Porque las tenían. Por tanto, este señor existe. Y este señor lo que está diciendo lo dice porque lo ha dicho de verdad. Que esto puede ir adelante o no en el sentido de que, claro, efectivamente, se pueda llegar a una situación en la que se tire la manta. La verdad es que vendría bien porque las cloacas, pese a que muchos dicen que no existen las cloacas y que todo esto es negacionismo, invención de determinada prensa, no sé cuánto, las cloacas siempre han existido. Por desgracia. Y a veces hacen mucho daño. Y hacen daño, como dice este señor, que tampoco le quiero dar ni más credibilidad ni menos porque no tengo ni idea de quién es, pero hacen daño a todo el mundo. El señor existe. Es un señor que está imputado por una serie de delitos y lo que dice la noticia es que este señor quería que desde el PSOE le ayudaran en sus procedimientos judiciales a cambio de ejecutar las órdenes del jefe. El jefe es Pedro Sánchez. Y él lo que dice, sí, yo sí, pero aquí todos los que salgan, bueno, van a salir los que sean. Y que, por tanto, habrá algunos que sean perjudicados o beneficiados que serán del PSOE y otros serán del PP o de Vox o de lo que sea. Entonces, bueno, esto es lo que dice él. Luego ya veremos. Pero, evidentemente, si lo dice de esta manera es porque está dispuesto, pues, probablemente a tirar de la manta y a descubrir qué es lo que hay detrás de toda esta trama. Claro, cuando el confidencial saca lo de esta chica, mujer o quien sea, que es una persona que trabaja habitualmente en el Partido Socialista y que trabaja con la tal Leire, que trabaja con Cerdán, bueno, pues es porque ellos ya sabían. Y probablemente quien les ha dado la información, pues es este señor que, efectivamente, pues estaba ahí metido porque le habían tocado y le habían tentado para que empezara a soltar informaciones que pudieran hacer daño a magistrados, a políticos, a periodistas y a todos aquellos que no dicen si guana todos los días a las cosas que se plantean desde la Moncloa, ¿no? Señora Montero, nos queda otro audio por ver, pero yo quiero preguntar, ¿a qué ha habido terrorismo de Estado en este país? ¿A qué se refiere este señor cuando le ha dado una orden, Sánchez? Que hay que acabar con esto, sea como sea, todo lo que afecta a mi mujer y a mi hermano. Aquí hemos tenido la puerta, una furgoneta con luces tintadas y con las luces largas según salíamos a las 12 de la noche y que luego nos ha seguido. O sea, esto ya lo hemos vivido aquí. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar esta gente? Porque no estamos ante un partido normal ni ante un presidente normal. La historia le precede. Absolutamente de acuerdo. De hecho, os avanzo que, por ejemplo, denunciantes y testigos de los casos que están judicializados respecto a estos contratos millonarios de mascarillas que hacía referencia al principio, están sufriendo presiones, por ejemplo. Es decir, en este país quien denuncia, quien da paso al frente, se ha anunciado testigo, han de eso después van a recibir presiones. Por ejemplo, última hora, me dicen fuentes cercanas al exministro Ábalos o diputado, que parece ser que podría ya estar muy cerca de tirar de la manta. Ya no hablamos de un supuesto testigo afectado. ¿Y quién le pasaría a Ábalos y tirar de la manta? ¿Se puede escuchar esto? El problema es que Ábalos, en principio, él ya, digamos que está condenado porque le han dejado tirado. Entonces, él lo que tendrá que evaluar en un momento determinado es, si ya no tengo nada que perder, pues entonces me da igual, tiro de la manta. Y esto, yo creo que les perjudica a ellos, ¿no? Claro. Perdón que... Sí, 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 no, y completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, estos audios demuestran que hay nerviosismo, que hay gente nerviosa en Ferraz, que esto también lo hemos contado aquí ya, y que efectivamente Ábalos y detrás de quien esté de Ábalos y afectados, porque el caso Conlo tiene nerviosa a demasiada cantidad del Partido Socialista y entonces puede pasar cualquier cosa. A lo mejor este señor provoca un efecto llamada, estaba escuchando los audios y estaba pensando, y si alguien más empieza a decir, bueno, pues yo también tengo algo que decir y yo y yo, porque ya hay demasiada gente afectada, ¿no? Imputados y más cosas que van a salir a la luz, porque hay investigaciones en curso, ya tenemos informes de la UCO que todavía no han visto la luz.